Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Miren, vamos a hacer un recorrido por los... ¿Dónde estuvimos los asoleados estas vacaciones? Trabajamos, nos divertimos, nos entretuvimos. No incluye una imagen de que yo les compartí de dónde estuve. Anduve por todo el mundo. En diferentes países, justo, Pastor. Mira, yo le voy a decir una cosa. Una experiencia que me quedó esta Semana Santa me alegra. Y lo dije al inicio que me alegra mucho por el sector turístico que vio reactivada sus operaciones. Creo que también nos dimos una oportunidad a los nicaragüenses después de tres años de casi estar en cero, pues casi que no saliendo. Así es que podemos decir que los negocios turísticos hoy amanecieron sonriendo, ¿no? ¡Qué bien no fue! Y ojalá que esto se active. Pero además la otra experiencia que me quedó es que se necesita hacer un mayor esfuerzo para mejores instalaciones turísticas en nuestro país. Yo estuve en el lado de Sebaco, pero no voy a hablar de esta experiencia. Y me di cuenta que quedó muy pequeño la propuesta que ellos tenían para la gran demanda que hubo en esta Semana Santa. Osmansito de la Cruz, empezamos con vos. ¡Qué emoción! Luego de tres semanas consecutivas de vacaciones, les hice un resumen de los diferentes lugares que presenté. Y coincidentemente empezaron mis vacaciones trabajando junto a nuestro amigo Justo Pastor. Sin embargo, vemos ahí el premio que recibió nuestro querido estilista Juan Brenes en representación de Juan Brenes Salón en el Instituto de Alta Peluquería, donde tuve la oportunidad y el honor de compartir el escenario de presentación con la mujer de cuerpo norteño. Esa es una experiencia divina. Miren, porque aparte uno de trabajar, uno lo disfruta. Uno no siente que es trabajo, Osmansito. Es un viaje guapísimo. Muchas gracias. También que por ahí estuvo. Un montón de empresarios se trasladaron también hasta este sitio turístico para recibir su premio. Y la verdad es que justo a pasar se nos lució, porque aparte estuvo a cargo de este evento. Luego de eso, me trasladé con la famosa tía Luisa a un bañario espectacular ubicado en el Pacífico de la Tierra de Lagos y Volcanes. Le estaba comentando a mi amiga Ginote Gana que este año decidimos alquilar una casa en el mar y así estuvimos compartiendo tiempo de calidad con la familia y los amigos. ¡Epa! ¡Ese abdomen me encanta! Poco a poco, poco a poco. Gracias a mi entrenador en Tri Fitness. Oigan, se nota, ustedes van a decir ¡Uy, no vemos los cuadros! Pero si ustedes no saben cómo estaba ese abdomen, ustedes no saben cómo está. Y la verdad que estoy trabajando fuertemente. Pero la pregunta que tengo para Osman es si se portó bien. Por supuesto, Justo Pastor. Estuve haciendo un balance muy importante. Aunque no lo creas, corría por la mañana y luego hacía abdominales. No tenía las máquinas a disposición, por lo tanto hice algo similar para no perder la rutina. Y hoy regreso a mi gimnasio Fitness One Training Center. Me encanta. Vamos a ver mitad y mitad, un mancito. ¡Ay, qué bárbara! Confía en mi palabra. Es el beneficio de la duda. Oigan, pero queremos saber qué hicieron las chicas también de los departamentos. ¿Qué hace una chontaleña en temporada de Semana Santa? Pero antes, vayámonos directamente hacia la ciudad de las brumas. ¿Cómo se celebran los Días Santos con estilos y no te ganó? Ay, no. Los Días Santos con estilos y no te ganó. A ver. Todo lo que tiene que ver con esta cuaresma. Ay, miren. Me vine con mi familia acá a Managua a pasar, ya a disfrutar. Según ellos me estaban despidiendo porque ya no me van a tener todos los días en Minoteca. Ay, qué linda. Por si no saben, ahí en casita me tocó mudarme. Yo vivía en mi casita, en Minoteca, y ahora ya vivo acá, en la capital. ¡Oh! Ya, 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 ya vivo en la capital, pero estoy feliz. Miren, yo no sabía que ampliaron, no sé si ustedes sabían, un mirador, el mirador de Catarina, hicieron una ampliación y yo la conocí, tuve la oportunidad de conocerlo hasta el sábado y me encantó. Estaba full de gente. Qué bonito, como dice nuestro querido Justo, que la gente otra vez esté saliendo porque no crean, como emprendedor o como dueño de un negocio, es triste. Miren, cuando tocaba en la marimba, ahí era en un restaurante, me daba escalofríos. Qué bonito cuando nos sentimos realmente 100% orgullosos de ser nicaragüense. Me daba escalofrío con mi vao. ¡Qué delicioso! Pues alístense porque las voy a llevar a mi querida Ciudad de las Flores para que aprendan a bailar correctamente marimba con el estilo de Masaya. Sí, sería súper lindo. Fíjate que sería súper bonito. Aparte que yo no sé bailar, necesito que me enseñe, por favor. A mí me encantaría aprender a tocar marimba. Así que te lo juro que a mí me da un escalofrío. O sea, no sé si le ha pasado cuando escuchan esas canciones nicaragüenses. Por ejemplo, en Minoteca bailamos mucho. Te propongo un reto entonces a partir de este momento. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué hables de Jesucristo? Me comprometo a buscarle a su profesor en la Ciudad de Masaya. Y este año es muy especial para todos los nicaragüenses porque estamos en el marco festivo del Bicentenario de Centroamérica. Empezás las clases la próxima semana. ¡Ay, perfecto! Y el gran debut será para un especial que vamos a hacer en la revista de Sol a Sol en el mes de septiembre. ¡Trato hecho! ¡Trato hecho! ¡Me parece perfecto! ¡En Nicaragua usted está de testigo! Bueno, muchas gracias por compartirnos lo que hiciste este fin de semana. Nos alegra mucho. Creo que todos tuvimos que visitar un lugar turístico. Vamos a presentar a Carla. ¿Qué hiciste, Carla? ¡Chontales! ¡Chontales! ¡Ya me hice una gira por toda Nicaragua! ¡Ay, pero qué bonita! ¡No estoy haciendo aquel gimnasio también! Pero bueno, yo me hice una gira por toda Nicaragua. Yo me fui al lago y andaba con mi perrita. Yo amo a mi hija. Se llama Mía María. ¡Me está viendo también! ¡Saluda, mía! Anduvimos con toda mi familia por el lago en el recorrido de las Isletas de Granada. También fui a San Juan con mi familia a pasar unos días. Ahí estábamos en un restaurante en San Juan. También, luego de eso, me fui para la finca. Bueno, ahí pueden ver de que igual estaba en un hotel en San Juan que estuvo muy bonito. Ahí pasamos el día. Luego íbamos a las diferentes playas. También me fui a la finca. Les cuento. Siempre en mi familia y nosotros hemos tenido una tradición es que íbamos toda la familia en camión, en camioneta, en carro. ¿Cuántos son, más o menos? Una familia muy numerosa. La familia cerrada somos cinco, pero obviamente tenemos muchos familiares, muchos tíos, muchos primos, muchos abuelos. Entonces, estamos todas. Todas las familias se unen y nos íbamos para la finca. En la finca, en Chontales, pasa un río llamado el río Mico y siempre nos íbamos a bañar al río. ¿El río Mico? El río Mico. Entonces, íbamos todos los primos, hacíamos nuestras casas de campaña, se iba un chancho, se mataba el chancho, se hacían a catamal, se hacían frito. Y mamá no me dejara mentir que está por aquí también en el set que nos anda acompañando hoy, que eran unas tradiciones tan bonitas y siempre se intenta conservar las tradiciones familiares, aunque sea un poquito menos, porque antes nos íbamos a pasar toda la semana. Ahora solo nos fuimos a pasar el sábado, pero igual se disfrutó, se quieren revivir las tradiciones porque es bonito no dejar perder las tradiciones familiares. De acuerdo, de acuerdo. Siempre es como seguirla viviendo y tratar de revivirlas, ya sea y pasarla de generación a generación, que es lo más importante. Me encanta esa actitud. Ahora veamos qué nos tiene el VR asoleado. Cómo estuvieron las vacaciones de Justo Pastor. Bueno, espérate, antes que mostré la primera foto, me tomé, andaba, andaba un foto, ahí está mi, mi... Ahí está. Ahí falta uno. Ahí falta uno que es el tierno, es el chiquito, entonces no lo llevamos ese día por un tema. ¿Cuántos años tiene el chiquito? El chiquito tiene cuatro años. Ah, está chiquito. Entonces, andaba un fotógrafo en todos los lugares que andaba y me las esté editando las fotos. Un fotógrafo. Pues, no las pude presentar hoy, fueron las que me tomé. Justo tiene un club de fans en cada departamento. ¡Epa! Entonces, cada vez que se traslada a un departamento en el norte ya publica en redes sociales, espérenme este fin de semana en Matagalpa. Entonces, ya el club de fans nos está esperando con carteles de bienvenido, entonces el fotógrafo tiene que andar ahí. Sí, claro. Bueno, anduve, vos sabes, comiendo virilas en el 97. Aquí también. Mi hijo encontró a Karen, vio a Karen y no me dijo hasta que ya estaba en otro lugar y me dice, ¡Ay, vi a Karen! ¿Es en serio? Pero además empezamos trabajando, yo empecé trabajando. Lo que pasa, hice para mí el inicio de la Semana Santa, hice un gran reto personal y lo cumplí. Doy gracias a Dios a ustedes también que me acompañaron en ese evento, un evento empresarial y que me lo propuse y gracias a todas las empresas que nos apoyaron con esta iniciativa. Estuvo bonito, pero además aproveché también para divertirme un poco. Y la pasé en familia, hice algo, no había ido, no había ido a la iglesia en toda la semana. Y ayer me propuse como fuese, tenemos que ir a la iglesia para darle gracias al creador por sus bendiciones y lo hicimos. Pero además, Andú, pasamos bastante en familia, fíjate. Nuestra familia, como vos decís, somos cinco, la familia cercana, pero después somos como 500 y lo compartimos también. Y para cerrar con broche de oro este segmento, veamos cómo disfrutó la mujer de cuerpo norteño que ahora ya tiene dueño. Y eso mejor que nadie lo sabe en las redes sociales. Definitivamente con mi novia, que así es como yo le puse el nombre, la bauticé, es que tengo novia y novio, no me mires así, por favor. Sí, que tengo novia y novio, entonces mi novia no puede faltar en esos días súper lindos conmigo, me fui para Izapa, había unos vientos tremendos, ahí en León casi, una rafada de viento me pegó, me movió la bicicleta, casi que me caigo. Te voy a interrumpir. Ajá, vamos a ver. Baje sobre tu novia y tu novio es el que te está tomando. Por supuesto. Ella tiene un fotógrafo privado. Aparte que mi novio no es celoso, él se lleva muy bien con la novia, pero bueno, aparte de hacer bicicleta, también estuve visitando algunas playas, estuve por León, en una isla llamada Isla Los Brasiles, súper bonito, es increíble como se pudo apreciar también que la mayor parte del turismo, yo siempre estoy analizando eso, la mayor parte del turismo estuvo por el sur, por occidente, porque también estuve en occidente y luego me trasladé. Hay unos resultados del ciclismo. Ay, qué les puedo decir, apreciar el atardecer. Tengo mi fotógrafo oficial también, qué gusto que me pueda acompañar en todo ese viaje. Estuve con mi familia, no podía pasar por alto la familia, estuve también en el Jicaro Nueva Segovia, que es ahí donde me encontré a Justo Pastor, bueno, él no me saludó, solo me vio de lejito. No saluda, no saluda cuando anda afuera. Pero bueno, estuvo muy bonito compartir con la familia y nada, yo creo que es importante también salir ahorita con todas las medidas y qué bonito poder disfrutar de las vacaciones y renovarte de muy buenas energías. De acuerdo, creo que tenemos que darle gracias a Dios y pedirle más bien que nos proteja, porque hay que decirlo, hay un gran riesgo. Todo lo que nosotros hicimos, por mucho que nos cuidemos, estamos expuestos y ojalá que no pase nada, pues porque yo creo que Nicaragua ha sido uno de los países bendecidos, donde el nivel de contagio es reducido completamente comparado con el resto de los países centroamericanos y no digamos latinoamericanos. Así es que creo que ha sido exitoso para el turismo, los nicaragüenses salimos, yo digo hay que salir y tomemos todas las medidas de precaución y ojalá que no haya mayores repercusiones. Ayer que yo me trasladaba del Jícaro, Nueva Segovia, o sea, yo tengo que pasar por tres departamentos por Nueva Segovia, por Estelí, por Madrid también, entonces ayer que yo me trasladaba, digo yo, pues es domingo, toda la gente va a estar regresando a la capital que trabaja allá, va a estar el tráfico súper full y la verdad es que no, estaba despejada. Entonces, ¿qué significa? Que se fueron a accidente y se fueron al sur, en el norte casi no visitaron. No, lo que no sabes es que hasta hoy regresa. Pero qué impresionante. Hasta hoy regresa. No, porque hoy toda la gente trabaja. No, hay mucha gente que entra esta mañana. Ah, pues imagínate. Hasta hoy regresa regresando, vos te vas a esa carretera panamericana y todo el mundo va de regreso. Ay, con razón. Ahorita también aprovechando el espacio, qué bonito sería que hiciéramos más turismo nacional. Es decir, ahorita en las vacaciones todo el mundo opta por ir a playas, pero no se van al norte donde tenemos unos paisajes, un clima espectacular, lugares para explotar. Y de verdad que la gente no dice me voy a ir a una finca, ay, no te hay finca, perdón, ecoturística, espectaculares, donde nos enseñan el proceso del café, nos enseñan a echar tortilla, aquellos frijolitos divinos con aquel huevito revuelto, nos enseñan todo el proceso del pan. O sea, qué bonito. Y desde ya los invito a Soleado a que también hagamos turismo nacional, pero que se me vayan a la zona del norte. Ya saben aquí, mis compañeritos a Soleados que ya tienen un compromiso para que visiten el norte. En mayo lo haremos en el contexto de las fiestas patronales de Ginostega. Trato hecho. Trato hecho, jamás deshecho. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. El chef nos va a contar. Chef, ya contaste vos, ya nos contaste dónde fuiste. No, no, no. Comenta lo que tienes costumbre, Amir, prepárate. Ya volvemos en la revista De Sol a Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!